¡Suscríbete al canal! Así que hermano, represento, no te confies de eso, tiene al mismo Chucky aquí adentro No tiene al mismo Chucky ahí adentro, porque yo te gano si en la COPE me concentro Encima se voltea y se está riendo, yo voy a construir lo que el burro está destruyendo ¡Ey hermano! Porque yo lo callo, parezco ser un godomino en rayo ¿Sabes por qué me salió un maldito caballo? Porque yo lo monto, para que batallo Habla gordo y se la mete, eso es lo que me dice, tengo un carro sin brevete Vamos a jugar hoy en Roquete, yo soy el chavo, acierto me olvidé que aquí cuando presta los juguetes No, 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 maricón, eso no es brevete, maricón Sí, sí, los juguetes yo los empecé, ¿sabes por qué? Porque hija, camarera, te gané Así que gano Maricón, eso no quiere beberete, necesita un cartón No, no necesita un cartón, ¿sabes por qué? Porque tú has salido del centro de rehabilitación Hija, te gané y lo dice con motor, ¿qué va más rápido? ¿El que va en un burro o en un tracón? Ay, que te lo confirme, pero tampoco vete tantos sumideres, es invisible Este es tan invisible, que aquí tenemos al mapa, y aquí el firme Eso no es original, y si eres eso y eso no, a mí no me hace sentir mal Ya que desde la infancia yo aprendí a jugar, con algo que no me daba dinero, pero sin felicidad ¡Cielo! ¡Papo! ¡Papo! ¡Una vez, tres, dos, uno! ¡Pasa, camarera! ¡Una vez, aplausos para José Quib, hermano! ¡Jose Quib, seguimos! Gracias.